Sí, buenos días señores usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos. Nos encontramos efectivamente en la Biblioteca Pública Municipal Leonardo Ruiz Pineda de San Cristóbal, Estado de Táchira, donde en este momento se está realizando la instalación del Consejo Estadal de Cultura de esta entidad, así como le entrega un importante número de libros a esta y a todas las bibliotecas que componen la red de bibliotecas públicas del Estado de Táchira. En este momento el ministro Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Cultura, está realizando una breve introducción a lo que es esta instalación. Ayer tuvimos una hermosísima actividad, inauguramos justo frente a esta edificación la Cinemateca del Estado Táchira, un hermoso edificio que va a convertirse, y ya lo es, en un bastión por la liberación cultural y la defensa de nuestra identidad y la creación de la nueva conciencia. Y hoy tenemos dos actividades aquí, en esta sede central de la Biblioteca Leonardo Ruiz Pineda, aquí en San Cristóbal, en el Estado Táchira. Vamos a realizar un acto para comenzar a ponernos al día después de cuatro años en que no pudimos provocar, suscitar el proceso de dotación natural y normal de las bibliotecas regionales por parte de la Biblioteca Nacional, aquí no se pudo, aquí se interrumpió. El gobierno que estaba aquí anteriormente en la región, no aceptaba los libros que venían de la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Por un desprecio a la cultura. Hoy, casi 10.000 títulos están en los depósitos de la Biblioteca Nacional y los hemos comenzado a traer. Hoy estamos comenzando con el primer lote de más de 3.000 títulos, que están aquí algunas muestras detrás de mí, de los títulos que van a engrosar ahora los anaqueles de las bibliotecas de nuestro querido Estado Táchira. Esta es la Biblioteca Central y las bibliotecas municipales, ¿verdad?, que también forman parte de esta Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Entonces, hoy hacemos ese acto aquí, en San Cristóbal, y además estamos juramentando, vamos a juramentar, porque vamos a constituir en una decisión trascendental para el Estado y para el país, el Consejo Estadal de Cultura del Estado Táchira, que es uno de los primeros que estamos instalando en todo el país. El Consejo Estadal de Cultura se constituirá en el espacio de articulación, de diseño estratégico para desarrollar las políticas culturales en el Estado Táchira. Son dos actividades muy importantes que estamos cumpliendo durante el día de hoy. Así que, en este acto, yo quisiera que nosotros hiciéramos aquí un compromiso. Esta biblioteca, que es un bello edificio, bajo el gobierno anterior en este Estado, ustedes ven las condiciones en que se encuentran. Los baños abandonados, sus instalaciones muy descuidadas. Entonces, nosotros aquí, el gobierno regional, el gobierno nacional, estamos haciendo un compromiso, no sólo para la dotación de esta biblioteca, sino que vamos a recuperar esta infraestructura tan bonita. Y ahora, con ese refuerzo que tenemos, que tenemos al frente de una cinemateca, volvemos a esto un eje cultural muy poderoso de la ciudad, que yo creo que vale la pena y merece toda nuestra atención. Así que, bueno, en este acto formalizamos la entrega. Vamos a la entrega de casi 10 mil libros, son 9 mil y tantos libros. Y hoy ya llegaron de Caracas anoche y ya están aquí, en esta sede, más de 3 mil títulos, que es el primer lote, ya las semanas siguientes, la próxima semana y la otra, llegará el resto de ese material tan importante para la liberación y la emancipación de nuestro pueblo. Y yo quisiera aprovechar con la representación del gobernador Bielma Mora, la secretaria de Gobierno que se encuentra aquí con nosotros, a quien le agradecemos su presencia, llamar a este lugar, a quienes conforman, a quienes van a configurar este Consejo Estadal de Cultura, que se constituye el día de hoy para acá, para el Estado Táchira. Entonces me permito solicitar que se acerquen aquí a los compañeros que conforman este Consejo de Cultura. Primero a Carlos Tobar, yo pediría, por favor, que abriéramos un poquito el espacio. Por favor, Carlos. Yo te pediría que nos dieras unas palabras. Sí, hoy estamos en un acontecimiento especial en el Estado, y especial porque tenemos las condiciones propicias para desarrollar un plan de acción cultural. Estamos en el segmento territorial de mayor intercambio cultural de América Latina. Por lo tanto, el Estado Táchira tiene unas condiciones ideales para que un Consejo Estadal de la Cultura, conformado por los diferentes responsables de cultura, por los secretarios de cultura de los diferentes municipios, por las diferentes instituciones, el Gabinete de la Cultura, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Dirección de Cultura del Ejecutivo, podamos ver integralmente al Estado Táchira como parte de una propuesta de construcción de esa soberanía, que nosotros debemos tener como norte, y que es uno de los grandes propósitos que movió al pueblo venezolano para el 7 de octubre, tomar la decisión de apoyar cinco grandes objetivos históricos que tenemos en este momento planteado para el crecimiento de nuestra patria. Así que el Gabinete de la Cultura, la Dirección de Cultura del Estado, van a encabezar de alguna manera, junto con el Poder Popular, que va a estar presente de manera definitiva en la construcción de una política cultural. Así que invitamos a todo el pueblo del Táchira a reflexionar profundamente sobre las perspectivas que nosotros debemos construir a nivel colectivo de esa visión de patria, de esa visión de país. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Tobar, que es el director, un conocido militante, revolucionario del Estado Táchira, cultor, trabajador de la cultura. Hombre impulsor del teatro, de los títeres, reconocido con una trayectoria inmensa. Fíjense. Nosotros, el gobierno revolucionario, el presidente Chávez, aprobó la creación del Sistema Nacional de las Culturas Populares. Eso fue una creación de hace aproximadamente un año y medio. Se trata de un programa especial del Estado Nacional destinado a crear un espacio especial para el estímulo de la creación del trabajo que hacen nuestros creadores, nuestros cultores, nuestros artistas, nuestros escritores. Ese programa, que empezó hace un poco más de un año, tiene ya afiliado a ese programa cerca de 50 mil personas en todo el territorio nacional. Es decir, cerca de 50 mil personas que se dedican, que viven de la actividad cultural, creativa, de enseñanza de nuestra cultura. Ese programa tiene un fondo que el presidente aprobó especialmente para su funcionamiento. Hasta ahora, ese fondo, nosotros, desde el Ministerio de la Cultura, lo hemos ejecutado junto con el sistema y las políticas que allí se han desarrollado. a partir de la gestión directa del Ministerio de la Cultura junto a los gabinetes regionales en cada estado. Hoy en día, nosotros hemos entrado en una fase distinta y hemos comenzado a constituir en cada estado los comités del Sistema Nacional de las Culturas Populares integrados por los propios creadores y cultores a través de una vocería con una representación surgida de cada una de las agrupaciones por género. Los grupos de teatro han seleccionado su vocero. Los grupos de danza su vocero. Los grupos de fotografía y artes audiovisuales tienen su vocero. Se ha constituido ese comité que es representativo de muchísimas agrupaciones y las más importantes y tradicionales, populares y contemporáneas, urbanas, de las expresiones culturales. Es decir, ese comité comienza ahora a gestionar ese programa aquí en el estado Táchira directamente. Como ven, es parte del cumplimiento del mandato que tiene la Constitución en relación en relación a la transferencia del poder a las comunidades, a los colectivos, al poder popular que en la cultura tiene en los cultores la más importante representación. Entonces, ese comité que ya se constituyó aquí en el estado Táchira se suma a este Consejo Estadal de Cultura y aquí están algunos de los voceros. Carlos, yo te permito para que tú los presentes. Sí, por aquí tenemos a Luis Rodríguez, es un hombre de eterno accionar en el campo de la cultura táchirense, director de danzas Táchira que ha sido un baluarte a lo largo de los años de la actividad dancística en el estado. Tenemos al director de cultura Robert Luna que va a estar incorporado también dentro de este gran propósito y cada una de las áreas sectoriales de la cultura tiene una expresión allí. Hay algo muy importante de que esto no solamente se queda en un comité sino que ya el Ministerio de la Cultura está adelantando lo que son las escuelas de las culturas populares en todo el país y eso es parte de un gran propósito que el Ministro Pedro Calzadilla ha venido haciendo una arquitectura nueva a partir de la experiencia de un ministerio que surge en el 2005 y que hoy se materializa con ese gran propósito de democratizar la acción cultural en todo el pueblo venezolano esto también está asociado a algo muy importante la presencia de la misión cultura corazón adentro hoy estamos en 11 municipios del estado más de 200 activadores contratados dignamente tratados desde el Ministerio de la Cultura para impulsar un proceso de transformación en el seno del poder popular así que para el Táchira realmente esto es extraordinario estamos en la antesala de un gran movimiento cultural que caracterice la gestión del gobernador Bielma Mora un hombre sensible al hecho cultural entendiendo que nosotros somos ese segmento importante de la binacionalidad en este lugar del país así que bueno vamos a tener todos los todos los cultores adecuadamente atendidos aquí les presento a Luis Rodríguez muchas gracias Carlito bienvenido señor ministro Pedro Calzadilla muy contento muy feliz de poder por primera vez servir a la cultura de una forma categórica determinante para todas las agrupaciones de danza que respetan a mi área muy orgulloso de pertenecer a este cuerpo de trabajadores de cultores donde podemos y tenemos la facilidad a través del apoyo del gobierno nacional de nuestro presidente de nuestro ministro de cultura poder llevar a todos los rincones ese mensaje de la danza que ha sido como mi enamorada durante tantos años muchísimas gracias señor ministro muchísimas gracias Carlos Tomar bueno esto es parte de lo que estamos haciendo comprometidos con el despliegue cultural nosotros hemos hablado el presidente habló de la gran explosión cultural y le pusimos por el momento en que estamos en Venezuela el apellido de gran explosión cultural bicentenario eso está ocurriendo en el país de a poquito silenciosamente los cultores y nuestras tradiciones que siempre han estado por allí escondiditas cada día se ven más en un esfuerzo por recuperar y convertir a la identidad nuestra identidad nuestro referente identitario en la vanguardia hemos hecho un supremo esfuerzo que ha dado extraordinarios resultados por hacer justicia con nuestros cultores y cultoras parte de nuestro pueblo en esa gran epopeya humanitaria de reconocer a nuestros adultos mayores que han llegado en su mayoría les tocó llegar a una edad en que les toca descansar se encontraron después de haber sido por muchos años el alma y el corazón de este pueblo porque fueron quienes se echaron encima la defensa de nuestras tradiciones los que tocan el bandolín los que tocan el cuatro la danza las tradiciones que se quedaron por allí entonces ahora se han encontrado abandonados nosotros hemos hecho cerca de seis mil cultores y cultoras en estos años de revolución lo hemos incorporado al derecho de la pensión de la seguridad social y eso sigue cada día más la casa del artista que es el espacio para la atención social de nuestros artistas y cultores y cultoras tiene más importancia tiene más fuerza y eso lo vamos a cumplir y además nosotros estamos absolutamente decididos absolutamente decididos a que nunca más retrocedamos en esto y que quienes les toca dar la cara por nuestra cultura y nuestras tradiciones y nuestra identidad así como los otros como nuestros deportistas como nuestros trabajadores del campo nuestros pescadores nuestros campesinos con esa sabiduría que los caracterizan nunca más tengan que verse obligados a tener que subsistir por otro medio que no sea el medio de la dignidad del reconocimiento de todo un pueblo aquí en el estado Táchira entonces desde aquí un abrazo solidario revolucionario al comandante Chávez que está ahorita recuperándose aquí estamos cumpliendo su mandato cumpliendo la obligación ayer cumplimos uno de sus sueños una cinemateca aquí en el estado Táchira el primer lector es el comandante Chávez el primer promotor de la lectura es el comandante Chávez nos mandó desde que llegó la revolución hacer libros por millones y lo hemos hecho millones y millones de libros ferias de libros editoriales imprentas autores cada día no sabíamos que teníamos tantos escritores y han ido ¿verdad? trayendo sus materiales ahí me entregaron ahora una novela y vamos poco a poco vamos a ir cumpliendo abriendo los espacios para todo y sobre todo invitando a nuestros niños a leer la lectura es la única vía para la salvación de un pueblo y bien gran parte del ministro del poder popular para la cultura Pedro concedilla luego de la instalación de este consejo de la cultura de esta entidad así como la entrega de este importante número de ejemplares bibliográficos a la red de bibliotecas públicas del estado Táchira 9.700 en total que van a ser dirigidas a esta biblioteca Leonardo Ruiz Pineda así como a todas aquellas que componen la red de toda esta entidad con esta información despedimos el pase y retornamos a la programación del sistema nacional de medios públicos adelante de la ¿Verdad?